Bueno, este es un ejemplo que voy a dar con la flaca o el flaco, ya que es un macho, una ara ara más o menos de 30 años, de los cuales pues casi toda su vida los pasó encerrados en una jaula así como mantienen todos los loros, porque así mantienen prácticamente todos los loros, muy poca gente los tiene así como yo los tengo, y es por esa razón que ellos mantienen con el plumaje completo, no tienen pillaje y el plumaje les brilla, la gente, algunos suscriptores piensan que yo les he hecho aceite o les he hecho algunas plumas para que les tengan ese color, es algo muy normal, cuando un loro está en excelente estado, no sufre de estrés, ni nada por el estilo, que es lo que les causa el cautiverio, y en el caso del flaco, ya lleva aquí, ya para unos 8 meses, ya cumplir el año, si no estoy mal, el puede volar perfectamente, es más, como en otros videos anteriores, el vuelan para comérsela conmigo a los perros, como pueden ver, tiene totalmente sus plumas de vuelo completas, no le falta ni una, ni siquiera le faltan las plumas de la escola, y eso es lo que pasa cuando uno coge un loro o un perico, y lo suelta, obviamente la gente siempre me pregunta, como hago para que no se vaya, el se ha intentado ir, y se ha ido, simplemente ha vuelto, ya que es su decisión, si quiere irse o quedarse, pero como podemos ver, mantienen un estado prácticamente excelente, 10 de 10, mientras el aire fresco, le pasa por el plumaje, ya que, la flag, el flaco, es una arara que está totalmente libre, en todo el sentido de la palabra, no tiene ninguna restricción, acá nosotros, no les cortamos las alas, ni les ponemos una cadenita, ni nada por el estilo, así como hacen otros lados, el simplemente verá, si se quiere ir o no, cuando se va, obviamente lo solemos buscar, pero, de resto, es su decisión, si se quiere quedar o se quiere ir, y ya.